Cotobrús, Corredores, Golfito, Osa y Buenos Aires volverán a recibir una visita del presidente de la República, Rodrigo Chávez, en una gira programada para martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de febrero. Igual como hace un año, se realizará un consejo de gobierno en nuestra zona. Para este 2024, serán el Parque de Zabalito en Cotobrús el martes 20 de febrero. Algunas de las escalas de esta gira presidencial son Visita a la construcción del acueducto en Ciudad Neili. Inauguración del Programa de Integración Fronteriza en Paso Canoas. Una visita a Alto Conte en Golfito. Orden de inicio para la construcción del Laboratorio del Área de Salud de Osa. Reunión con el Consejo de Competitividad Fuera del GAM. Inauguración del Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía de Fronteras y el SINAC. Inversiones en Rey Curré. Y la inauguración de la pista de atletismo en Buenos Aires. En esta gira presidencial quedaron fuera de su visita los cantones de Pérez Celedón y Puerto Jiménez.